No importa dónde vive, cómo sean sus juguetes, si fuese temecino o a qué edad se largó a caminar. No importa la talla ni el sexo, si es tranquilo o travieso. No importa el color de sus ojos ni el color de su piel. No importa qué hagan sus padres o cómo suele viajar. Lo importante es que si es menor de dos años, ya tiene asegurada su vacuna contra el neumococo. Sí, la incorporamos al calendario nacional de vacunación de manera gratuita y obligatoria. Porque todos los chicos y chicas de nuestro país son iguales ante la salud pública. Y porque si todos están vacunados, podemos prevenir la principal causa de neumonía y meningitis en Argentina. Acércate a vacunarlos en hospitales y centros de salud de todo el país. Gracias.